Tengo la impresión de lo agar Amanece tan pronto y no estoy tan sola Y me arrepiento lo de ayer Cero las estrellas que hoy te sirven de guiar Me sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede provocar Las distancias se hacen corta Pasan rápidas las horas Y este cuarto para lenguar Y tantas cosas por decir Tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este jodido lugar Amanece tan pronto y no estoy tan sola Y me arrepiento lo de ayer Las estrellas terminan y te sirven de guiar Me sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Que nadie te puede tocar Me sientes tan fuerte que piensas tan pronto y no estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de ira, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. ¡Gracias!